qué hay de nuevo amigos bienvenidos una vez más a mi canal hearts 10 hoy estamos con otro nuevo capítulo de la serie de consejos para abrirse un canal de youtube y bueno pues en esta ocasión os voy a dar ya oa decir el último consejo en mi opinión de los importantes de los de los principales que hay que tener en cuenta para cuando quieres abrir un canal en youtube recordemos que este ya es el octavo consejo os di pues algún consejo anteriormente que bueno que creo que puede ser interesante que es un vistazo tenéis los vídeos anteriores que creo que os pueda venir bastante bien si es que queréis o estáis interesados en abrir un canal en youtube no y bueno pues como siempre decir que muchas gracias a la gente que se ha suscrito al canal a la que estaba ya suscrita y bueno que también animar muchísimo a la gente que no lo está a que ha hecho un vistazo al canal a que se suscriba que bueno estamos en el objetivo de llegar a los 350 suscriptores ahora mismo tenemos 321 y bueno creo que con vuestra ayuda lo podemos conseguir muy pronto también decirles que no se olvide de activar la campanita que les proporciona youtube para cuando suba un nuevo vídeo que les avise y si les gusta el vídeo que les voy a mostrar a continuación como cualquier otro que dejen un like que lo compartan y que lo comenten cualquier opinión al respecto que creo que puede ser de gran ayuda también y bueno abajo la descripción del vídeo les dejaré el link del canal y el de algunas otras cuestiones y creo que les pueda ser interesantes y bueno pues nunca viene mal es ahora es un vistazo y yo no se trata mucho y bueno creo que como digo alguna puede estar bastante bastante bien y bueno pues ahora ya si hoy lo que vamos a ver y a enseñaros un poquito es a cómo crear las secciones en el canal para que esté pues un poquito ordenado y la gente sepa más o menos por donde pueda empezar por donde pueda ver vuestro contenido en el canal no bueno al principio de todo bueno pues yo lo tengo ya aquí preparado y hecho las secciones pues bueno las secciones en global pues son más o menos apartados donde vas metiendo tú las los vídeos o las partidas que vayas haciendo tú en tu en tu canal no por ejemplo pues éste este esta sección pues la tengo dedicada solo y exclusiva para el desglose de equipos en mi canal y bueno pues ahí en esa sección sólo meto los vídeos que tienen que ver con la con el desglose de equipos en esta otra pues tengo la partida del bruce adormund la carrera del bruce adormund y aquí tengo metido todos los vídeos pues dedicados a la serie del bruce adormund aquí pues tengo todos los vídeos dedicados a la serie de la usher aquí tengo una serie que hice de jóvenes promesas por posiciones y tengo todos los vídeos metidos en esta sección aquí otra que hice de tácticas al uso bueno pues en definitiva es ir metiendo o colocando pues como digo cada cada serie o cada tutorial que hagáis en vuestro canal no así no tienes no tienen que andar la gente pues buscando unos u otros aquí si te metes en futuras promesas te sale todos los vídeos que tenemos de futuras promesas aquí si te metes en tácticas al uso te salen todos los vídeos que tengamos de tácticas al uso y así sucesivamente no vale para hacer esto que tenemos que hacer vale perdón que me ha sonado el hobby lo voy a ir haciendo poco a poco a poco espero acordarme porque hace mucho que no que no lo hago ya ni entro pero espero acordarme de cómo se hacía vale en un principio lo que tiene que hacer porque a vosotros al principio cuando sabréis el canal pues claro todo todo esto nos va a salir o sea ni ni después ni desglose de equipos ni partidas de bueno lo que las secciones vamos por así decirlo nos van a salir todos saldría todo esto en blanco vale para hacer lo que tenéis que hacer vale tenéis que veniros aquí donde pone como si fuera esta pequeña tuerquecilla que está siempre o normalmente suele estar al lado de suscribirse y tenéis que clicar en ella vale aquí os saldrá configuración del canal y aquí en un principio donde os pone personaliza el diseño de tu canal lo tendréis sin clicar o sea lo tendréis tal que así vale pues esto es lo que tenéis que clicar y poner en que sí para poder hacer las secciones de vuestro canal aquí como pone recomendado para los usuarios que suban vídeos periódicamente añade un trailer de canal sugiere contenidos a tus suscriptores y organiza todos tus vídeos y lista de reproducciones en secciones vale pues esto es vale pues ya una vez que lo tenemos tildado daríamos a guardar y luego ya aquí automáticamente si te vienes aquí abajo abajo del todo que a vosotros nos saldrá abajo del todo saldrá al principio porque no tenéis ninguna ninguna sección creada os saldría ya aquí esta pestañita que pondría añadir una sección mientras que no tengáis tengáis entréis al lado de opciones y tengáis clicado o clic eis está está pestañita aquí abajo nos va a salir absolutamente aquí abajo o arriba no va a salir absolutamente nada cuando ya lo haya perdón que me trabo ya lo hayáis clicado y guardado ya os saldrá esta pestañita vale pues ahora tenemos que dar a añadir una sección y aquí nos sale pues el contenido y el diseño aquí lo puedes poner o en horizontal o en vertical son las dos opciones que te da a mí me gusta más en horizontal hay gente que le gusta más en vertical vale el grosso del contenido nos viene aquí en seleccionar contenido vale aquí yo normalmente lo que suelo hacer es utilizar utilizarlo por listas de reproducción entonces qué vamos a hacer nos salimos de aquí y nos vamos donde nos pone arriba lista de reproducción todo esto creo y espero o creo que se entienda que tenéis que tener ya vídeos creados sin vídeos no lo podéis bueno lo podéis hacer pero no metrías no podría meter ningún vídeo y esto lo bueno es que ya cuando tengáis vídeos ya los podáis ir metiendo vale nos vamos aquí a donde pone lista de reproducción y picamos vale lista de reproducción como veis aquí ya me sale todas las listas que tengo yo creadas a vosotros no saldrá ninguna porque si no sabéis no habéis creado ninguna no saldrá ninguna saldrá aquí esto vacío vale pues que tenemos que hacer ir a donde pone nueva lista de reproducción clicamos y aquí ya te saldrá el título de la lista de reproducción vale perfecto pues aquí podéis poner lo que queráis yo por ejemplo voy a poner prueba pero vosotros si tenéis alguna partida en concreto la que sea pues ponéis el nombre y dais a crear vale y como veis pues aquí ya se ha creado la la lista de reproducción o la sección que queremos como o que tenga el nombre de prueba que pasa que no hay ningún vídeo todavía en esta sección o sea que tendríamos que ir a meter algún vídeo entonces a la parte de abajo como habéis visto damos a editar y nos vendría a esta otra pestaña vale aquí en esta otra pestaña lo único que tendréis que hacer es en esta pestañita de aquí de la derecha que pone añadir vídeos tendréis que picar y os saldría esto buscar vídeos que quisieseis poner la url pero lo más fácil es que si tú ya tienes vídeos hechos que por eso digo que ya lo mejor para comenzar a hacer esto en las secciones es tener ya tus propios vídeos hechos pues si ya los tienes hechos pondrías tus vídeos de youtube entonces picas y aquí te saldrían todos los vídeos que tengas hechos de youtube por ejemplo yo voy a poner alguno de prueba que luego quitaré pero por ejemplo vamos a poner no sé vamos a poner venga este emisión en directo vale pues este se supone que es el vídeo que otros queréis poner pues lo picáis se os pondrá así en este color como que está subrayado y le dais añadir vídeos vale aquí no es ya se ha añadido el vídeo ya te pone que en la sección de prueba tienes un vídeo subido no vale perfecto pues entonces una vez hecho esto vais para atrás otra vez vais para atrás para atrás hasta que os vayáis a la primera pantalla la pantalla principal del 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 canal y volvéis a ir a donde fuimos al principio de añadir una sección correcto hasta ahí no vale pues ponéis añadir una sección os saldrá lo mismo de antes yo lo dejo en horizontal aquí en seleccionar un contenido en seleccionar un contenido perdón picaremos en una lista de reproducción clicáis aquí elige una lista de reproducción dejaremos mis listas de reproducciones y aquí donde pone buscar la lista de reproducción clicaréis y aquí os saldrá solo y exclusivamente pues a mí me salen todas las que tengo pero aquí a vosotros os saldrá solo y únicamente la partida o sea la sección que hayáis creado con el nombre que hayáis creado en este caso ahora que hemos dado nosotros era de prueba pues picamos en prueba y aquí te sale la sección de vista previa de prueba que queréis ya dejarlo así pues cogéis dais en listo y automáticamente no veis si os ha quedado aquí la sección de del de vuestro de vuestro canal o sea de vuestra de vuestras partidas o de vuestros tutoriales o de lo que sea en vuestro caso si no tenéis ninguna pues ésta os saldría aquí arriba la primera y así sería como se añaden pues secciones al canal para para meter cualquier vídeo que queráis en esa sección pues bueno hacéis los mismos pasos que que llevo yo hechos hasta ahora o si no si no queréis hacerlo así porque porque o sea difícil o porque sea mucho rollo el tener que volver a hacer todos los pasos otra vez pues bueno hay otra opción de hacerlo bien cuando tengáis ya he grabado un vídeo y lo vayáis a a subir a youtube puede ser lo único que tenéis que hacer es por ejemplo vamos a coger este vídeo que supongamos que es supongamos que es el vídeo que que has hecho que corresponde a por ejemplo al segundo capítulo de de la sección que ya tienes que ya tienes hecha pues bueno cuando esto lo hace así porque ya está ya está ya está subido pero en un principio esto sería cuando subieseis el vídeo al canal que por cierto es el tutorial que que vimos el anterior capítulo que bueno os recomiendo que lo veáis porque si no veis el otro el otro capítulo igual este pues para hacer lo que os digo ahora mismo no sabréis hacerlo vale pues supongamos que vamos a subir el vídeo bueno mira mejor os lo digo subiendo un vídeo aunque aunque luego no lo lo cancele pero es mejor vale pues nosotros supongamos que estamos en el principio de nuestro canal y vamos a subir un vídeo como os dije esto ya más o menos lo sabréis si no como digo mirados el otro vídeo y lo veréis pues se daba aquí a donde pone subir subir vídeo os tendría que salir la sección de vídeos de vídeos estas y bueno pues yo que se pondríamos para subir venga recomendación de equipos esta misma sólo es para verlo vale pues aquí con de las está subiendo veis que os pone una pestañita aquí que pone añadir a la lista de reproducción vale perfecto pues entonces si dais a esta pestañita añadir la lista de reproducción os saldría aquí todas las listas que tuvierais o todas las secciones que tuvierais en este caso como nosotros sólo tendríamos una al principio que sería la correspondiente a vuestro a vuestra serie o a vuestro tutorial o a vuestro etcétera de vuestro canal entonces tendríamos que clicar la que la que fuese la correspondiente aquí está que hemos creado que es la de prueba pues aplicaríamos en prueba y ya no saldría ahí que es esta esta este vídeo automáticamente se añadiría a la sección de la serie del tutorial o de la prueba que tuviéramos creada ya anteriormente entonces luego ya al completar todo lo demás de subir el vídeo y de ir a publicar pues automáticamente se os añadiría a la sección como digo que que tuvierais con ese nombre o que hubiese creado con ese nombre no sé si me explicado bien espero que si esto es muy importante yo por ejemplo para mí porque porque vamos a cancelar su vida porque como digo a mí me voy a tenerlo todo ordenado y muy bien muy bien estructurado y bueno así creo que también ayudarían muchísimo a la gente que os va a mirar el canal a a que no se estuviese mareando todo el tiempo a ver qué vídeo es este a ver cuál es el otro están descolocados no tienen e sobre todo a la hora de buscar por ejemplo la serie está si no tuvieras colocado a la hora de buscar los capítulos tendrías tendrían que ir pues a vídeos y buscarlos por cierto todos los que tenemos aquí cargar más y buscando el capítulo 1 el capítulo 2 el capítulo 3 y sería pues un poco un poco coñazo no era de la manera esta que es que os digo pues estaría mucho mejor porque como digo irían a la pantalla principal de vuestro canal a inicio y tendréis aquí ya pues en las secciones hechas no y me apetece ver pero ser la partida del dormón vale pues picas aquí y tú puedes salir por ejemplo si picas aquí partida del dormón como decía antes pues no ves sale pues que es una partida del dormón que hay 68 vídeos 309 visualizaciones bueno etcétera etcétera y tendrías aquí no ves todos los capítulos pues ordenados el primero el segundo el tercero siempre y cuando como digo o recordar que cuando subáis un vídeo de estos a youtube en donde pone añadir lista de reproducciones tenéis que añadirla a la lista de reproducciones correspondientes a a la sección que hayáis creado y automáticamente pues se vendrá aquí a la a la sección del busador y pues aquí ya tenéis todas las todos los capítulos que tengo hasta hasta el momento y aquí por la gente dentro aquí y puede verlos pues voy a ver el primero otro día voy a ver el segundo el tercero aquí los tiene colocados y no se tiene que andar molestando en buscarlos en en vídeos no bueno chicos pues creo que ha quedado lo suficientemente claro como para 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 hacerlo vosotros cualquier duda que tengáis cualquier cosa que no se haya quedado clara decídmelo en comentarios que yo os lo os lo contestaré y os lo volveré a repetir las veces que haga que haga falta porque sé que esto a lo mejor es un poco difícil de primeras y parece que es así un poco muy muy difícil pero al final lo coges y por inercia lo vas haciendo cada cada vez que hagas algo en el canal no bueno chicos por lo dicho este era el último consejo que yo creo que os tenía que dar para si os queréis abrir un canal en youtube no sé si en breve o si que lo tengo pensado hacer chicos no sé si me dará tiempo pues en un espacio corto de tiempo si no pues tranquilos que que yo creo que a medio plazo así subiré pues como os dije los vídeos de pues edición de vídeos para hacer miniaturas en los vídeos para hacer el banner del canal y luego también pues para para grabar no sé si lo he dicho son para grabar para editar y para hacer las miniaturas y todo lo que conlleva a lo que es el aspecto estético estético del canal y bueno pues haré unos vídeos poquito a cosa porque tampoco soy muy muy experto yo lo poquito que sé pues os lo enseñaré tanto en como dije en photoshop que es el programa que utilizo yo para hacer miniaturas y los banner y todo eso el obs que es el programa que utilizo para para grabar y el adobe premiere que es el programa que utilizo para editar esos tres vídeos os lo haré ya os digo no sé cuándo tampoco me demoraré mucho pero no sé exactamente cuando así que nada chavales espero que os haya gustado el vídeo de hoy si es así dejar un like comentar y compartir cualquier opinión al respecto y nosotros nos vemos en un próximo capítulo un saludo muy fuerte hasta luego hasta luego un saludo 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 un saludo